¡Y bien, pasadores! ¿Cómo estáis? Soy Brick96 y os traigo una guía nueva. Esta guía se refiere, pues, me lo comentó un suscriptor ayer que en el último vídeo, no me acuerdo mucho el nombre, pero desde aquí les doy las gracias, pongo el nombre en pantalla, y, pues, un suscriptor que me dijo, oye, ¿por qué no haces esto? Y me pareció muy buena idea, porque sé que hay mucha gente que aún no tiene esta chapa. La chapita de los 2000 del año, a muchos, os parecerá cosa fácil, pero pensad que hay mucha gente nueva en el juego, hay mucha gente que ha llegado no hace mucho, o que simplemente el juego no se le da demasiado bien. Para esa gente es este vídeo, más enfocado, pues, a la gente que no tiene la chapita. Este vídeo contiene, pues, 10 tips que yo te voy a dar para que puedas farmearla, y viene de la mano, pues, de Sebas y Ricky, que me han dado, también me han ayudado a reunir los consejos, para traeros los máximos posibles en un mismo vídeo. Dicho eso, gracias, pues, por ayudarme, Ricky y Sebas, también, y, pues, vamos a empezar, poco más que añadir, yo qué sé, es que si no me voy a enrollar demasiado. Vamos a empezar con el primero, que parecerá muy típico, pero, de verdad, que hay mucha gente que piensa que cayendo lejos, o sea, cayendo lejos y evitando el combate, que va a farmear mucho daño, y esto no es así. Eso quizás te sirve para ganar más fácilmente la partida, aunque no lo aconsejo, porque no vas a aprender a jugar. Lo que conviene es aprender a derribar a gente. ¿Cómo se hace esto? Jugando agresivo. Juega todo lo agresivo que puedas. Intenta ir al máximo número de combates siempre. Esto es muy importante, porque, eh... Contras más combates hagas, pues, no sabes, más gente vas a derribar y, por ende, pues, más daño vas a hacer, etcétera, etcétera. Así que esto, tenerlo siempre mucho en cuenta. Es muy típico, pero es muy necesario. Y tenía que decirlo, jugar agresivo es vital para farmear daño. Es lo más necesario. Esto va de la mano con el siguiente consejo. Por cierto, se me ha bloqueado el móvil, que tengo yo aquí la chuleta hecha. Esto va de la mano con el siguiente consejo, y es parecido, pero no es lo mismo. Y es, dispara a todo lo que se mueva. Esto es parecido, y no es lo mismo, porque no es lo mismo ir a combatir y rusear, que, eh... Yo qué sé. Imagínate, ¿no? Estás buscando gente, y de lejos ves a gente, ves a personas. Si mientras que lo ruseas, puedes dispararles, bien. Si le das un tiro con la... Yo qué sé, con la Weimar, con la Piquiver, con lo que sea. Siempre que puedas entallar una bala, es muy importante. ¿Y esto por qué me refiero? ¿Sabéis? Yo me he quedado ya un par de veces, dos o tres veces ya, al borde de los 3.000 de daño, y una de las veces fue con 2.999 de daño, que es mi récord, y... ¿Sabéis? Lo que yo en ese momento desearía, haber dado solo una bala más, o sea, solamente una bala más. Haber acertado una bala más, me hubiese dado la chapa. Pero, eh... Pues no la di, pues me quedé a un punto de daño, o sea, a un pixel. Eso da mucha rabia. Así que, todo lo que puedas disparar, dispara. Dicho eso, siguiente, es jugar en equipo, para llegar más lejos. Contra más lejos llegues, más daño vas a hacer, entonces, vas a cumplir tu objetivo. Oye, Virgil, yo es que no tengo con quién jugar, soy de Play 4, soy de PC, soy de Xbox, da igual, te tengo un regalito para ti, y es un Discord en la descripción. Es mi Discord en ese Discord. Pues, buscamos gente para jugar para Apex, para Play 4, PC, Xbox, para Warzone, para Call of Duty Mobile, y, aparte de eso, no solamente un Discord para buscar gente, sino para conocer gente, y hacer coleguillas. Yo, por ejemplo, pues hablo de vez en cuando, pues hablamos, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues miras, aquí estoy, no sé qué. Lo típico, pues charlamos, no solamente buscamos gente para jugar, sino para charlar también. Así que te lo dejo, por si acaso, te apetece un hit. Este va de la mano con el siguiente, mi madre mía, como el lazo, aquí los consejos, esto es impresionante. El siguiente tip es, coger a tu equipo, y pedirle que te deje, eh, intentar, disparar tú todo lo posible primero. ¿Esto por qué? Si, eh, juegas agresivo, pero tu equipo los va matando a todos, de nada te va a servir. Entonces, les puedes decir, oye, voy a intentar farmear la medalla de 2000 de daño, eh, intentad dejármelo, dentro de lo posible. Obviamente hay un margen donde tu equipo no te puede dejar, porque, por ejemplo, si estás, si tu equipo está, eh, yo qué sé, no puedes cubrir a tu equipo, por lo que sea, y tiene a tu equipo, le están disparando, pues tu equipo se tiene que defender. Pero dentro de lo posible, cuando vayáis a rusear, pues, te pueden dejar ir delante, cosa que también es más peligroso, pero bueno, venimos a farmear daño, no a ganar. Entonces, le puedes decir, que te vayan dejando delante, y dejar, eh, que te vayan dejando disparar a todo el que pueda, que te vayan informando, dónde está cada cual, aquí hay uno, aquí hay tal, aquí, os vais hablando, esa es la ventaja de jugar en equipo. Siguiente tip, y esto, hay mucha gente que de verdad no lo hace, hacerlo, de verdad, os impresionaría lo útil que es esto, y es usar granada cada vez que puedas, o sea, cada vez que tú puedas, colar a una piña, colar, eh, una granada, una estrella, una termita, incluso la ulti de caustic, la ulti de, cada cosa que explote, o haga daño en área, si puedes colarlo, cada vez, cuélalo, sin miedo, lanza granada sin miedo, porque tú piensas que si hay, yo que sé, en un mismo sitio, hay dos personas, o tres, ponte que son equipos de tres, vale, si hay tres personas, y tiras una piña, vas a hacer el daño, que le des a los tres, o sea, vas a hacer daño en área, entonces, vas a hacer más daño, y mientras que explota, y no explota la piña, pues vas disparando, todo lo que puedas, todo lo que haga pum, pues tú lánzalo, sabes, sin miedo, sin que te duele, le va a doler a ellos, no a ti, o sea, lánzalo sin miedo, eso te va a hacer, hacer daño en área, por lo tanto, el daño que vayas farmeando, quizás sea mayor, siguiente, por cierto, un inciso hago, entre todos estos consejos, no es para ganar partidas, es para farmear daños, cuidado, que es muy distinto, obviamente, pues, también van de la mano, pero no es lo mismo, quizás, estos tips, te hacen perder la partida, pero también te harán ganar más daño normalmente, y esto, ¿por qué lo digo? esto lo digo por el siguiente consejo, y es, porque es un poco arriesgado, hay consejos que son un poco arriesgados, quizás os maten, y perdáis la partida, pero, vamos a farmear daño, no a ganar, el siguiente consejo, que es el del que estoy hablando, es, podéis dejar que el último equipo, se vaya curando, esto es más aconsejable, si es el último equipo, y si solamente sabéis, que queda uno o dos, ¿por qué digo esto? porque, si no es el último equipo, o quedan varias personas, la cosa se puede torcer, os pueden hacer un sándwich, y si estáis en mitad de una partida, y si quedan más de un equipo, pues lo mismo, te pueden hacer un sándwich, te pueden rusear, te pueden combatir, etcétera, etcétera, entonces, nos interesa, farmear daño, y puedes dejar que el enemigo, se vaya curando poco a poco, le dispara, se cura, le ruseas un poco, se curan, te vas, te vuelves, poco a poco, pero controlando, que sea el último equipo, y controlando siempre, la posición donde tiene el enemigo, para intentar, que no os maten, vaya, o sea, eso hay que tenerlo, cuidado, porque claro, contra más tiempo estés con mitad, más daño vas a farmear, eso tenlo en cuenta, siguiente tip, es, caer, donde más gente haya, ¿dónde hay más gente, para decir, puedo intentar hacer más adelante, un vídeo enfocado a esto, pero, hay que decir, hay que decir, que, pues bueno, lo típico, pues sería, los puntos calientes, principios de caída, sitios que conozcas, que ya sabes, por ejemplo, si el principio de caída, cae, cae por, la zona de mercado, Villa Calavera y tal, ya tienes que saber, que donde más gente va a ver ahí, va a ser Villa Calavera fijo, porque en Villa Calavera, si es principio de caída, se va a liar pardísima, o sea, sitios donde sepas, que al ser principio de caída, pues van a tener más gente, normalmente los principios de caída, es donde más gente suele caer, al principio del todo, y luego ya de ahí, puedes ir yendo, pues a sitios, donde sepas que hay mucha gente, donde, por ejemplo, rollo, pues eso, Villa Calavera, en Bunker también mucha gente, muchas veces, sitios donde, sepas que hay gente, escucha los disparos, ve a ellos, siempre ve a los disparos, siempre donde tú sepas, que pueda haber alguien, al lío, ves, y ahí, con el primer tip, que es jugar agresivo, al lío, disparar todo lo que vayas pudiendo, todo el daño, es bien recibido, siguiente tip, es, algo que mucha gente, pasa desapercibido, porque hay mucha gente, que es, nivel bajo, que lleva poco tiempo jugando, y no se conoce, todas las armas realmente, y es, conoce, todas las armas, y leyendas, bien, conocedelas, bien, aprende a jugar, con cada una de las armas, y de leyendas, y luego, escoge tu combo, una vez que ya lo conozcas, escoge cuál es tu combo preferido, tu combo de armas, que mejor te viene, con el que mejor juegas, con el que más a gusto te sientes, no busques, mejor combo para hacer daño, no, el mejor combo para hacer daño, es el que mejor, te siente a ti, porque a lo mejor a ti, hay un arma, que a lo mejor, haces mucho daño con ella, porque sabes utilizarla bien, y a lo mejor, es un arma, que casualmente, a la gente normalmente, no le suele gustar, por ejemplo, yo que sé, conoce bien, tu combo, y conoce bien todas las armas, después, pues elige un combo, de leyendas, y de arma, y si ya, unes tu leyenda, con la de tus compañeros, pues mira, perfecto, con leyendas, que se junten entre sí, por ejemplo, Bloodhound, y Bangalore, vienen muy bien, jugar juntos, porque claro, una tira el homo, y la otra se tira la ulti, y ve a través del humo, es una combinación muy buena, no es necesario, pero te va a servir, todo lo que sirva, pues para adelante, oye, siguiente, el siguiente es, no pierdas el tiempo, looteando, y esto es muy importante, porque esto me pasa a mí, vale, yo llevo jugando, desde la salida del juego, esto me pasa a mí muchísimo, y es, no pierdas el tiempo looteando, y a mí me pasa, y lo sé, sé lo que cuesta, ver una caja morada, y aunque tú vayas, full morado, o oro, no asomarte un poquito, y decir, solamente quiero verlo, o sea, de verdad, no lootes tanto, te lo puedo resumir, en menos lootear, más disparar, contra menos tiempo, se estés looteando, más tiempo estás buscando gente, o combatiendo, obviamente, no quiero decir, que vayas, con un arma sin accesorio, sin escudo, o sea, looteate, tú para ti, o sea, tú ármate bien, contra más armado estés, mejor, obviamente, pero una vez que ya vayas, a full, no te pares a lootear, ¿sabes? o sea, es innecesario, a no ser que sea necesario, que digas, hostia, me he quedado sin baterías, entonces sí, ve a lootear, pero lootea la batería, o la munición, o lo que necesites, el mínimo tiempo, que estés looteando, mejor, último, tip, bueno, último, penúltimo, penúltimo, este es el tip número 10, pero hay un 11, un 11 secreto, muy útil, lo más importante, pero antes te voy a dar el 10, que es, con un sniper de lejos, justo lo que estáis viendo, al final de la partida, los finales de partida, mayormente, cuando ya quedan 3, 4 escuadrones, ya normalmente, en el momento en el que, un escuadrón ya sabe, dónde están los otros, y etc, etc, lo que se suele hacer, pues es esto, con un francotirador, de lejos, lo que puedes ir, pues eso, pero en vez de, lo que estáis viendo de fondo, hacerlo, en la mayoría de la partida, esto quizás es un poco, sucio, por así decirlo, porque es un poco campero, pero si no eres capaz, de sacarte la medalla, es la única manera, que a lo mejor, ya la última opción, es eso, ponte con un sniper, desde lejos, y dispara todo lo que se mueva, ve disparando, ve cambiando de posición, ve disparando, 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 es lo que estáis viendo de fondo, lo que pasa que claro, aquí, yo ruseo toda la partida, y aquí al final, con ya los últimos, tres escuadrones, pues entonces sí, me pongo a largas distancias, disparando con el franco, todo lo que puedo, no lo hago para farmear daño, si no lo hago, porque en este momento, por ejemplo, no puedo rusear, porque si ruseo, me va a venir el otro equipo, y me va a terminar reventando, cuando quedan tres o cuatro escuadrones, es, el primer equipo que rusea, es el primer equipo, que tiene todas las ases en la manga, con un círculo tan pequeño, de que le hagan una third party, o que le hagan un sandwich, así que, pues sería esto, pero en todo lo largo de la partida, o sea, caer, coger un sniper, y ponerte de lejos, pin, 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 farmeando todo el daño que puedas, y, el último tip, que te voy a dar, lo más importante, lo más necesario, y es, que te suscribas al canal, nada, es broma, pero, si te suscribes, de vez en cuando, subo alguna guía, de vez en cuando, pero, si te suscribes, pues, a lo mejor pasas un buen rato, con los vídeos, y con los gilipollas que soy, porque, oye, perejil, soy tonto, soy tonto, no es ningún problema, oye, está guay, está guay ser tonto, soy feliz, dicho eso, espero que os haya servido, y, muy importante, si conoces algún otro tip, déjame en los comentarios, y, sobre todo, déjame si te sirve, oye, perejil, me acabo de hacer una partida, con tus tips, y me acabo de sacar, los dos mil de daño, déjamelo ahí, para, para yo ver, que esto os sirve, que yo ver, o sea, de pechito, vale, nos vemos, sin de, en play, adiós, por cierto, os dejo aquí, ahora, ya, sabes, el final de la partida, para que veáis que aquí también, pues me hago los dos mil de daño,